¡Muchas gracias! 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 2000 ¡¿ square de qué?! ¡Entonces gracias! ¡Muchas gracias! Saludos para la raza del Manson Michoacán ¡Gracias! Saludos para La Ruana, Michoacán ¡No pasa la bola! Saludos, compas Dago, saludos ¿Cómo van, chui? 5-1 5-1 arriba el chito ¡Qué rollo, chile, qué rollo! Estamos transmitiendo aquí en Modesto, California Saludos para El Fresco de Palmita Saludos para El Fresco de Palmita Saludos para El Fresco de Palmita Saludos para los carnales, los Ruelas ¡Pura frente! Saludos para el abuelo Saludos para el Abuelo Saludos para el brazo Saludos para la Navidad Saludos para el otro Saludos para Paxingá, Michoacán Saludos para Paxingá Saludos para Paxingá Saludos para Paxingá Gracias. Ya ves pues, ya ves pues, no quieres entrar al grupo de las cariadas pues, no te enteras de todo el mitote. Gracias. 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 Saludos, Copa Héctor. Saludos. Es la primera de los buenos, no querían amarrar. Parece que el Mayel va a jugar mañana. Hay para que se dejen venir. Vamos,inated. Gracias. Bien la había adivinado 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 Compartan la transmisión Y hay que darle el I a la página Los miró en el aire, Chuy 13 a 8 Ahí está el boludo Ahí está el boludo A veces no nos corren No pasa el sac No pasa el boludo No pasa el boludo No pasa el boludo No pasa el boludo Diviano ¿Qué le pesa, plebe? No pasa el boludo No pasa el boludo No pasa el boludo No pasa el boludo Lo hará Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Se acabó la cariada, gente. Se acabó. A este pendiente ven, sale otra.